Por eso estamos jugando en España, debemos demostrar que conocemos el terreno, que somos mejor. Verdad. Es nuestra madre. Ostras, madre patria. Por eso me llamo... Venga, voy para arriba. ¿Cómo sube eso, no? El 109G. Los 109 siempre son de puta madre. Trabajo... Madre mía. Escaf. Te vengo, Escaf. Bueno, te puedo vengar. Ya voy ahora, por cual, cual. El F6 es por aquí. Yo tengo un N-U-K, no sé qué. Nicolás. Estoy muy lejos de ti. Ah, que ya se la han cargado. Ahora te ves de un amigo. Hay un tifón... Aquí... Ahí... Ahí va la vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si yo voy a ayudar. Gracias. Gracias. No tengo... Gracias. No tengo... 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 No tengo...